Hola, ¿qué tal? Bueno, como resumen de esta etapa del curso, creo que ha sido importante poder revisar cómo la transformación digital ha ido cambiando desde los inicios hasta este momento, cómo nos hemos apoyado en la tecnología para apalancarnos, para poder buscar una mejora dentro de todos los ámbitos del corporativo, de las empresas, en mi caso a nivel industria, por ejemplo, en la que me encuentro en ese momento, y como algunos nuevos conceptos como seguridad, por ejemplo, fueron tomando mucho mayor valor, antes, por ejemplo, el valor mayor lo tenía de repente algunos otros conceptos que también son importantes, como el tema de datos y tal, y hoy por hoy, por ejemplo, ya no solamente el obtener la información, sino el cuidarla es súper importante, así como otros temas, otros conceptos, como por ejemplo, ya habíamos hablado del blockchain, habíamos hablado también acerca de, por ahí habíamos hablado de ciberseguridad, habíamos hablado acerca de internet de las cosas, por ejemplo, de cómo los commodities nos ayudan para poder desarrollar mejores tecnologías, entre otras vertientes que han ido tomando mucho más auge en los últimos, diría que en los últimos 15, 20 años de repente, ¿no? Eso como lección aprendida dentro de lo que hemos estado revisando en el curso. Gracias. Gracias.